Casi podría decir que se llena de flores porque aún no es temporada, ya está preparándose para eso. Es una ciruela, no conocemos el tipo de ciruela por el color de la flor y las espinas que tiene. Nos hace pensar que es una ciruela amarilla, pero en realidad no sabemos. Y aquí abajo ya nos está regalando otras dos plantitas de esta ciruela. Que por lo que sé, salen a través de la raíz por abajo. Entonces uno ya las puede sacar y plantarla en otro lugar. Primer año lo estamos viendo en viernes, viernes 28 de febrero del 2020. Año 2020, viernes 28 de febrero, año 2020. Primeras flores de esta ciruela. Y bueno, pues nos queda aquí a pie de la casa. Estas flores. Estas hermosas flores se van a convertir en deliciosas ciruelas. Que quede para el recuerdo, viernes 28 de febrero de 2020. Primer año en que florea esta ciruela. La vez pasada que no dio nada, yo vine y la regañé. Le llamé la atención. Creo que hasta la amenacé, no sé qué le dije. Pero le dije que necesitaba que ya diera ciruelas. O le iba a hacer algo, me imagino que no, algo no tan grave. Pero sí la amenacé, la regañé. Y este año decidió dar flores. Decidió mostrarme que es un árbol fructífero. Hasta la vista, baby.